Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, sean todos una vez más a País al Día, el programa que definitivamente vino para traerles cosas interesantísimas, hoy vamos a estar hablando como siempre del tema que es la base de este programa que es los bienes raíces, recuerden que el lema de nuestro programa es con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa, en la segunda parte del programa vamos a estar hablando de los aspectos importantes que hay que considerar en el negocio de los bienes raíces, sobre todo en la valoración de las propiedades y cómo usted puede aprender a hacerlo, eso es en la segunda parte y al final del programa, pero al principio vamos a estar hablando de algo sumamente importante que tiene que ver con el cuidado del motor de su vehículo o de cualquier motor que usted tenga en su casa, sucede que mi gran amigo, mi urólogo, el doctor Amircal Ureña es el representante en la República Dominicana de dos líneas de lubricantes que son la línea Manol y la línea Prolon y él tiene como gerente de esa empresa que él dirige a un amigo que se llama Loi Humboas que es un experto en la materia y que tenemos el honor de que esté con nosotros. Hola Loi, bienvenido a País al Día, gracias de corazón por estar aquí. Un placer mío. Loi, tu acento me suena extranjero, ¿de dónde tú eres? De París, de Francia. Oh, es que parlez-vous le francés, mon ami? Mais oui, un petit peu, on peut parler francés. Oh, ya déjalo ahí, déjalo ahí, por favor. Miren, con Loi vamos a estar hablando del tema de estos lubricantes. ¿De dónde vienen esos productos Prolon y Manol, Loi? Bueno, viene de dos partes del mundo distintas. Manol viene de Alemania y Prolon viene de Estados Unidos, California. Excelente. ¿Y cómo llegan a la República Dominicana? Bueno, honestamente fue con el doctor, a través del doctor Urenia, que tuvo la oportunidad de traer primero Prolon en el país hace como cinco años y ahora desde poco tiempo la Liliana Manol, que tiene mucho éxito ahora en el país con nosotros. Excelente. ¿Esos lubricantes son moleculares? Háblanos un poquito de cada uno de ellos. Prolon, los dos productos son moleculares. Lo que usted compra es una molécula. En el caso de Prolon es una molécula AFMT, Anti-Friction Molecule Treatment, lo que quiere decir que eso reduce la fricción de casi 20%, el calor del motor de casi 40%, el desgaste de casi 80%. Eso va por Prolon y también por Manol, que Manol es un producto nanomolecular. Eso que hemos estado viendo ahí que nos ha puesto Joan, pon un poquito de cada uno. Pon el primero, Joan, por favor. El primero sería mejor. Bueno, eso vamos a empezar con Prolon. El engine treatment es un producto sumamente eficiente, que se utiliza de manera muy sencilla. Se ponga en el motor, eso va a evitar que, va a permitir que se enciende mucho más fácilmente el motor, que el desgaste se reduce, que la temperatura, en particular en los tapones, se reduce de casi 40% y va a permitir también al motor de dar un rendimiento mucho más eficiente, en particular en los tapones. Eso que tú acabas de decir es sumamente importante, Loey. O sea que cuando estamos en un tapón, si tenemos ese lubricante que tú acabas de mencionar, nuestro vehículo se calienta menos. Mucho menos. Reduce la temperatura, reduce la fricción. Y podemos decir que este producto permite duplicar la vida del aceite y entonces del motor. Excelente. Póngalo otro, Joan, por favor, para que Loey nos explique en qué consiste y cómo se usa. El booster, el engine treatment se pone en cualquier tipo de carro, usted lo ponga en su motor, en el cambio de aceite. En el primer paso, usted va a poner el engine treatment. El próximo cambio de aceite que usted va a hacer, cuando se va a quitar el aceite del motor, se va a quitar 40% del aceite y de la molécula. Entonces, se va a completar con un engine treatment booster. Esto es muy sencillo. Primero cambio de aceite, engine treatment. Y lo siguiente, un booster a cada cambio de aceite. ¿Qué resultados tiene eso, aparte de que disminuye un poco el calentamiento? ¿Qué otros beneficios tiene para el motor? Va a totalmente disminuir casi de 30 a 40% la fricción del motor. Va a disminuir el humeo. Va a disminuir el, la, la, como se dice, los, el motor se va, va a estar mucho más suave que los otros. Trabaja el motor con más suavidad, usando menos, se calienta menos. ¿Y ese producto, el rolo? Bueno, eso va, es de la misma familia de los engine treatment y oil stabilizer. El oil stabilizer es un aceite. Hay que explicar que el oil stabilizer se utiliza para los motores que tienen mucho kilometraje. Y cuando el engine treatment y el booster está utilizado, no va a completar el aceite. Va a utilizar el aceite para pegarse en todos los lados metálicos del motor. Es un sistema de ión positivo que se pega con el ión negativo. El oil stabilizer se va a utilizar de la misma manera. Va a disminuir el humo y la, sellar la, los, los, sellar la fugaz de aceite, perdóname. Eso sí es sumamente importante. Exactamente. Pero se va a utilizar como un, 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 un cuarto de aceite. Por ejemplo, si usted necesita cinco cuartos de aceite para cambiar su, su, su aceite, usted va a utilizar cuatro cuartos de aceite e intercambiar el quinto por el oil stabilizer. Ok. Yo que soy poco conocedor de esas cosas, por lo que tú acabas de decir, entiendo, sobre todo para aquellos motores que ya son viejitos, entiéndase, cinco, siete, diez años. ¿Qué tú le recomiendas a esas personas que tienen esos motores ya con cierta edad de uso? Bueno, lo voy a utilizar, obviamente, de utilizar nuestros productos, pero yo entiendo también que hay un tema económico y hay que entender cada, cada, cada población. Lo que puedo decir que con cualquier tipo de aceite de buena calidad, pero sabemos también que aquí hay mucho, hay mucha calidad mala, hay mucha calidad de aceite que no tiene la misma, los mismos avantajes. Pero aún usted no se puede intercambiar los aceites prolongomanol, que son a precio de mercado, de calidad. Se puede poner un oil stabilizer, un engine treatment, se puede mezclar con cualquier tipo de aceite. Entonces, aún la gente va a comprar un aceite más barato, se puede utilizar nuestros productos. Y eso va a proteger, duplicar y disminuir el consumo de aceite de su motor. Ok, explícame bien a mí y a los amigos televidentes esa partecita. O sea, ¿cuál específicamente de los productos se puede usar cuando la persona tiene otro aceite y le agrega el producto al que tú estás hablando? Los tres productos prolongos que acabamos de presentar. El engine treatment. Ponlo de nuevo, Joan, por favor, para que la gente entienda. O sea, lo que queremos decir es que una persona que va y cambia su aceite de manera normal, vamos a decir cualquier tipo de lubricante, ¿verdad? ¿Le debe agregar uno de estos y por qué? Por favor. Porque eso va a permitir de dar una protección completa a todo lo que es metálico dentro del motor. Entonces, aún la calidad del aceite, en este caso no sea de la mejor calidad, el engine treatment va a permitir de crear una película de protección entre las piezas del motor metálica y evitar la fricción y el desgaste del motor. Excelente. Y más o menos, ¿tú tienes una idea de cuántos kilómetros se podría recorrer con un motor que tiene ese material? Bueno, lo que pasa es que hay un otro tema que es el tema de los filtros. Obviamente hay pocos filtros que pueden aguantar tantos kilómetros, pero tanto prolong que manol podemos asegurar que se puede utilizar por más de 20.000 kilómetros. Más de 20.000. ¿Y cuál es el promedio normal con un aceite o con unos productos, digamos, normales? Bueno, me imagino que los productos normales son 5 a 10.000 kilómetros con filtros normales, pero también aquí con filtros normales hay que cambiar el aceite cada 5 a 10.000 kilómetros. Bueno, por ejemplo, yo tengo un vehículo y cada 5.000 kilómetros yo tengo que llevarlo a darle mantenimiento y el mantenimiento es el cambio del aceite. Tú me estás diciendo que si yo de aquí en adelante le compro el aceite y los lubricantes a mi amigo, el urólogo, doctora Mirka Lureña, voy a ir en lugar de una vez, digamos, o sea, cuatro veces por una. Voy a ir una vez en lugar de cuatro. Sin exagerar porque vamos a esperar que traemos los buenos filtros, pero por lo menos usted… Gracias, doctor Ureña. Gracias al doctor Ureña, al doc, como decimos. Pero por lo menos 10.000 kilómetros sin ningún problema. Lo que pasó aquí hay la calidad de los filtros, la calidad de la gasolina, todo este tipo de detalle que influye directamente en el total y el resultado y la eficiencia del producto. ¿Y qué tiempo lleva más o menos los productos en el país y dónde la gente los puede comprar? Porque yo me imagino que después de eso, de una economía, estamos hablando de un 25% de gasto con relación… ¿Y dónde se pueden conseguir? Bueno, Quality en la Churchill, Care Max, yo no puedo dar toda la… ¿Algunos específicos que la gente conozca bien? Sí, Care Max, Care Max, Quality, varios dealers… ¿Todos los repuestos de la Lope de Vega? Excelente. Joel, también en la Lope de Vega. Hola, Isabel Aguiar, que hay muchas tiendas de repuestos también. O sea, que pueden, los amigos televidentes que quieran usar estos productos, podemos decir que lo pueden conseguir con facilidad en el mercado. Exactamente. Y si lo quieren dar también mi WhatsApp, yo seré muy feliz de mandar la dirección… Adelante, adelante. La dirección de nuestro… ¿Cuál es tu teléfono? ¿Dónde te pueden localizar? Bueno, 809… Anótenlo con calma, 809… 877-2945, en cualquier pregunta, cualquier duda, yo seré muy feliz de responder y de dar la dirección donde se pueden… Finalmente, ¿este aceite cuenta con algún tipo de aceite especial para racing y trabajo de ese tipo de capacidad? Sí, exactamente. Por lo tanto, como Manol, tenemos también un aceite especial Ester para los racing, pero eso va para Manol. Bueno, ¿alguna recomendación especial que tú quieras hacerle a nuestros amigos televidentes en cuanto al uso de estos productos? Bueno, el importante de Manol son productos OEM, son los únicos hoy en el país con estas especificaciones. OEM quiere decir Original Equipment Manufacturer, lo que quiere decir sobre los requisitos de cada fábrica de carro en el mundo. Estos productos están fabricados en Alemania. Yo no soy alemán, pero todo el mundo puede decir que somos de acuerdo para reconocer la calidad impecable de todos los productos alemanes. Entonces, son productos de calidad. Si usted tiene una Toyota, un Nissan, un Mercedes, un Land Rover, el Land Rover utiliza nuestros productos aquí en el país también, usted puede utilizar sus productos para su propia marca de vehículos. Y si usted quiere poner un engine treatment completo con un producto prolongado, su motor va a estar en perfecta condición durante 20, 30, 50 mil, 100 mil, 150 mil kilómetros. Excelente, Eloy. Bueno, el teléfono de nuevo, donde se pueden poner en contacto contigo, por favor. 809-877-2945. Eloy, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted para recibirme. Gracias al doctor Amil Calureña por traer estos productos al país. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos con más de País al Día. ¡Gracias! 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 Al 100%.